Bueno, ingeniero, indudablemente que entregar una vivienda es emotivo y por ahí dice que la emoción la tiene quien la recibe, que indudablemente es así, pero también creo que también es por parte de ustedes, ¿no?, que poder haber logrado darle la posibilidad que la gente tenga su casa. Sí, la verdad que es una emoción muy grande, porque por ahí uno tiene un sueño de que se lleve adelante la construcción de las casas, pero no depende solamente de uno, uno puede hacer los planos, pero después depende que los fondos coparticipables vengan para poder hacer el aporte de la muni, que la gente cumpla, uno tiene la duda, el tiempo está jodido de muchas crisis, que la gente se atrase, pero cuando llega la época que las casas se entreguen, se ponen todos al día, todos han cumplido y ese es el fruto de eso, ¿no? Cuando cada uno hace su trabajo y cumple con la palabra dada, los logros se ven, están a la vista. Bueno, siempre por ahí, más allá que los conoce como funcionarios, siempre se pregunta y siempre nos preguntamos, y igualmente los conocemos porque los vemos, ¿cómo es el día del funcionario, no?, porque hay que andar, porque la gente necesita soluciones, hay veces que se tiene a mano la solución, hay veces que hay que trabajar mucho para conseguirla, hay muchas cuestiones en esto. Y sí, bueno, el que está como funcionario tiene un horario establecido en el día y después tiene las otras horas que también tiene que ser funcionario. Uno tiene una familia, tiene una vida, yo personalmente tengo mi trabajo profesional que lo hago por las tardes, pero cuando hay obras como estas, pavimento, cordón, cuneta, hay que ir a las tardes también, escuchar a la gente. La que no la pudiste ver a la mañana y le hiciste volver a su casa, la atendés en tu casa a la tarde. A mí personalmente me encanta el trabajo que estoy haciendo porque tengo muchas obras hechas en mi vida, gracias a Dios, pero siempre el fruto lo vio un particular. Y acá cuando uno hace una cuadra pavimentada o algo como esto, el fruto lo ve todo el pueblo, entonces la alegría es mucho mayor. Se termina lo que tiene que ver con esto de las viviendas hoy, pero que hoy dices se termina hoy pero continúa mañana, ¿no? Porque hay que pensar en todo lo que viene. Exactamente. Nosotros con las licitaciones que hubo hoy, el mes que viene estamos congelando materiales y en menos de 45 días estamos arrancando las otras cuatro que se entregan ante el fin de año. El esfuerzo siempre es mucho por ahí con la situación que vive el país en la cuestión de lo económico, ¿no? Claro, con esta licitación, por ejemplo, de hoy, yo la semana que viene tengo que estar comprando materiales para ganarle la inflación. Y con las cuotitas mensuales que paga la gente y la muni, paga la mano de obra. Es así y el esfuerzo es grande porque uno puede planificar en este país todo. La semana que viene te cambian la regla del juego y sonaste. Entonces hay que estar preparado, hay que darle la importancia que tiene la casa y respaldar cuando hay un problema. Por eso yo digo, cuando me refiero también a la parte económica, que hay que aplaudir muchas veces a la gente que trata, que llega, que busca, porque se hace difícil, a algunos se les hace complicado, por ahí ponerse el día, pero otros también piensan un poquito más adelante, sacrifican muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, la vivienda es sacrificar todo, pero es el techo propio. Sí, sí, lo que alguna vez hemos tenido que adquirir la vivienda propia, personalmente tuve que sacar un crédito, hemos vendido el auto, cuando se dañoran alguna oportunidad, pero es un sacrificio que cuando uno ve el fruto lo justifica. La casa, cuando vos ves tus hijos en tu propia casa, que le gastas plata a tu casa. Entonces, es un momento complicado, pero la gente entiende eso y apuesta y hace esfuerzos porque sabe la importancia de la vivienda propia. Bueno, como siempre, el agradecimiento por las atenciones que tenemos cuando nos llegamos aquí a la localidad. No, por favor, saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.